de la semana. Ahora es tiempo de informarse de una forma diferente y verás. RST Noticias. Crecimiento diecisiete por ciento. Una tasa de crecimiento de cuatro ochenta y seis. El acontecer tributario y económico. Contamos con más de sesenta y cuatro millones de bolivianos que fueron devueltos. Esto es RST Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de RST Noticias. Les adelantamos que en esta entrega informativa tendremos información acerca de ferias presenciales que se van a realizar tanto en Santa Cruz de la Sierra como en Cochabamba sobre la difusión de los servicios del CIAT en línea. Además, les estaremos contando acerca de los pagos en línea que fueron implementados por el Servicio de Impuestos Nacionales mediante QR. A continuación, lo más destacado. Nuestros titulares. Impuestos fortalece difusión del CIAT en línea en ferias presenciales. La administración tributaria brita pagos en línea de impuestos nacionales mediante QR. La empresa Contratos Mineros e Inversiones se hará cargo de la construcción del túnel Incahuasi. Y en deportes, Henry Váquez, desafectado de Oriente Petrolero y The Strongest y Bolívar se alistan para una nueva fecha de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Panorama Tributario Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El Servicio de Impuestos Nacionales fortalece la difusión de las bondades del sistema integrado de la administración tributaria CIAT en línea en ferias presenciales. La primera se realizó en La Paz. La siguiente semana se efectuará en Santa Cruz y en Cochabamba, respectivamente. Desde el lanzamiento del CIAT en línea en octubre del año pasado, el CIN intensificó la difusión de información sobre el tema con el objetivo de posicionar los nuevos servicios que esta plataforma ofrece para facilitar aún más el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde la comodidad de la oficina, la casa o la actividad económica del contribuyente. En una conferencia de prensa, el presidente del CIN, Mario Cazón, también hizo extensiva esta invitación a las ferias que se realizarán en las ciudades de Santa Cruz entre el 26 y 27 de este mes y Cochabamba el 27 al 28 de abril. Entre los otros trámites que va a poder realizar, por ejemplo, es la obtención del número de identificación tributaria en línea. Es decir, el contribuyente no es necesario que vaya a las oficinas de impuestos nacionales. Ya no es necesario. Lo puede hacer a partir del internet, ingresando precisamente a la página del CID en línea, adjuntar la documentación, los requisitos necesarios como son, por ejemplo, de una persona natural que quiere sacar el NID, el carnet de identidad, llenar los datos generales de la persona, adjuntar, en este caso, una fotocopia del carnet de identidad, un croquis del domicilio, del propietario y también del negocio, y así también co-referenciar o referenciar a partir de la dirección directamente en la plataforma de lo que es el CIAT en línea. Inmediatamente lo envía el contribuyente esa información o ese trámite a la administración tributaria y entonces un servidor público de la administración tributaria recibe esa solicitud, verifica la documentación y en el lapso de tres días ese funcionario estará visitando el negocio para verificar justamente la dirección y además la actividad a la que se va a dedicar. Confirmada toda esa información, la administración tributaria envía directamente al buzón tributario que se apertura al contribuyente, el NID y por supuesto toda información que se quiere el contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Mediante el CIAT en línea, el contribuyente puede anular y reenviar el formulario 605, presentar los estados financieros, generar la solicitud de rectificatoria de una declaración jurada a través de la emisión del formulario 521, inscribirse y obtener el número de identificación tributaria NID en un lapso de 72 horas en el área urbana, previa verificación física del domicilio fiscal y de la actividad económica declarada por el contribuyente. Por el CIAT en línea, el contribuyente conoce al instante el extracto de sus deudas determinadas en el área de recaudación jurídica y fiscalización de la administración tributaria con la opción de pago inmediato totalmente en línea a través de la banca por internet y otros. El CIAT en línea también permite recibir la solicitud de corrección de errores materiales para que sea procesada por la administración tributaria sin necesidad de acudir a una de sus oficinas, entre otros muchos servicios por internet. El Servicio de Impuestos Nacionales lanzó una nueva herramienta tecnológica que permitirá a los contribuyentes pagar sus impuestos mediante código QR con un solo clic de forma cómoda, ágil, sencilla y segura desde su casa o actividad económica sin la necesidad de acudir a una entidad bancaria. El pago de tributos mediante QR está disponible de lunes a domingo de 005 a 23 horas de lunes a domingo, incluidos los feriados, es decir, que funciona 23 horas al día los siete días de la semana. Esta nueva tecnología implementada por el CIN facilitará a los contribuyentes los pagos en línea por declaraciones juradas y boletas de pago del impuesto al valor agregado IVA, impuesto a las transacciones CIT, impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE, impuesto a los consumos específicos IC, entre otros. También acepta el pago de impuestos retrasados, pagos en defecto, multas y otras obligaciones tributarias. ingresando particularmente al CID en línea con su usuario, su clave y a partir de ello tendrán la oportunidad de generar el formulario del impuesto al IVA, del impuesto a las transacciones y el sistema genera automáticamente. Por supuesto, este formulario es una sugerencia de la administración tributaria que va generando precisamente en función a la información del propio contribuyente. El contribuyente tiene la posibilidad de verificar la información y si no está de acuerdo, por supuesto, lo tiene que modificar en función a los datos que tiene el contribuyente y a partir de ello proceder a la declaración y también realizar el pago correspondiente a través de una entidad financiera en efectivo o en su caso a través de una transferencia bancaria y por último también con el CUERE. El CUERE ha sido desarrollado por la administración tributaria conjuntamente el Banco de los Bolivianos, el Banco Unión, como una propuesta, una oferta del servicio de impuestos nacionales para que el contribuyente pueda realizar el pago y todo trámite en línea desde la comodidad del de la oficina, del negocio o del lugar donde se encuentre. Únicamente a partir de un celular, un dispositivo como es el celular que permite precisamente realizar todo tipo de de trámites dentro de la administración tributaria en lo que hoy hemos denominado el sistema integrado de la administración tributaria. Los contribuyentes deben llenar la declaración jurada o boleto de pago mediante la página web www.impuestos.web.gov. Ciudad en línea, el sistema generará automáticamente un número de trámite y código QR respectivo de acuerdo al impuesto que le corresponda. Para acceder al pago en línea, los contribuyentes solamente deben ingresar a su banca móvil con sus credenciales de acceso, escanear el código QR con la cámara del teléfono celular o tablet y luego confirmar la transacción con el monto exacto expresado en los formularios. Tras cumplir esos pasos, aparecerá en la pantalla de su computadora un mensaje confirmando el pago en línea sin complicaciones de la forma más fácil y segura. El desarrollo de pagos de tributos mediante QR fue realizado en coordinación con el Banco Unión. Panorama Económico Cambiamos de información la empresa peruana, contratos mineros e inversiones SAC Sucursal Bolivia, será a cargo de la construcción del túnel Incahuasi en el departamento de Chuquisaca y formó la administradora boliviana de carreteras ABC. Cumplido el proceso de licitación, el túnel de Incahuasi es parte de la ruta diagonal Jaime Mendoza. Es el segundo más grande del país con 1,26 kilómetros de longitud. La obra apunta a ser una de las más modernas de Bolivia. El gerente del ABC regional Chuquisaca Gonzalo Amurrio, junto a representantes de la empresa supervisora Asociación Accidental Incahuasi de la empresa contratada, inspeccionaron el proyecto para coordinar los trabajos iniciales. Informarles que nos encontramos el día de hoy en el túnel Incahuasi, nos encontramos junto con la empresa que va a construir el túnel, que va a terminar de realizar el túnel, nos encontramos con la supervisión de la empresa en una primera inspección una vez firmado el contrato. Informarles que ya tenemos un contrato firmado y que quisimos, convocamos a la empresa, convocamos la supervisión para que el día de llegamos a una inspección al túnel y comencemos el trabajo en coordinación con la empresa y la supervisión. Esperamos que el túnel se acabe en su tiempo, en su plazo, en su calidad y estamos a la solicitud de la población para que esta obra salga como es debido, que salga en su plazo, en su tiempo, como dijimos, y que la empresa tenga todas las facilidades para ejecutar la misma, con ayuda de la supervisión. Nosotros somos parte de la supervisión de la construcción del túnel Incahuasi. Bueno, nosotros asumimos este reto, estamos preparados, vamos a poner el mejor de los esfuerzos para lograr que esto salga en plazos, con los costos requeridos. Sabemos que es muy importante, que es un sueño anhelado por la población y bueno, nosotros como supervisión nos comprometemos a poner todos nuestros recursos para que este proyecto salga adelante. Los representantes de las firmas contratadas, tanto de supervisión y ejecución comprometieron el mayor de los esfuerzos para cumplir los plazos de acuerdo a contrato y terminar el proyecto en los términos establecidos. Panorama Deportivo Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, y Stronger se prepara para recibir la visita de un cabiz bajo oriente petrolero. Para Panafra no puedo jugar, creo, estoy expulsado. Pero sí, la idea es llegar para Blumen y ya después arrancar con todo. Y lo adelantamos, Henry Vaca dejó de ser jugador de oriente petrolero. La indisciplina persigue al talentoso mediocampista boliviano. Comenzamos, sean todos bienvenidos. Y comenzamos, porque en Jaula Tigrada, Jason Jura no será parte del onzano titular de The Strongest este sábado ante Oriente Petrolero, ya que supera una lesión de tobillo, y los miembros del cuerpo médico consideran que es mejor cuidarlo una semana más. El futbolista sufrió la semana pasada un esguince en el tobillo, por lo que fue baja para el partido por Copa Libertadores ante el Fluminense de Brasil. El avis para el técnico Ismael Orescalvo aseguró que el jugador será evaluado para ver si está en condiciones de jugar, pero la recomendación sería que descanse una semana más y reaparezca ante Blumen en la fecha número once. Para el juego contra los refineros, Chura no será la única baja, tampoco será de la partida. Luciano Orsino, que aqueja un desgarro, y el entrenador español indicó que no lo quieren arriesgar y tendrá descanso. Tras su segundo encuentro en Copa Libertadores, el equipo de Chumani retornó a los entrenamientos en esta jornada, pensando en recibir el día de mañana al conjunto orientista. A continuación, las palabras de Luciano Orsino, mediocampista que también será baja en el onceno del equipo a Tigrado. Y la verdad que vamos bien, voy muy bien, todavía me falta un poquitito, creo que para el sábado no voy a estar todavía, pero voy bien, muy bien. Mañana me voy a hacer una ecografía y ahí voy a saber bien si ya cerró o no, pero igual, trabajé, estoy trabajando bien, fortaleciendo y trabajando con los financieros. Y continuamos porque la Academia Celeste de Tembla de Lani, Bolívar también está lista para recibir la visita de los rojos de Cuchabamba. Bilsterman que llega con una gran delegación de hinchas que se apostarán en la curva sur del escenario Miraflorino para apoyar a su equipo que no está pasando por buenos momentos futbolísticos y económicos. La Academia llegó en la jornada de ayer al aeropuerto de la ciudad del Alto, luego del cotejo que no pudo ganar frente al Barcelona de Ecuador. La Academia ya se prepara para su siguiente cotejo y será el día domingo frente a Bilsterman de Cuchabamba. A continuación las palabras del arquero que tiene Bolívar Carlos Lampe, seguridad en el pórtico académico. No empezamos bien el partido, por ahí estuvimos un poco imprecisos al comienzo y a raíz de eso nos hicieron mucho daño los primeros 20 minutos, por ahí sentí que nos arrinconaron un poco, pero que también después tuvimos una reacción, que tuvimos dos situaciones claras en el primer tiempo. Y nos vamos hasta Santa Cruz porque los problemas no cesan en Oriente Petrolero no tienen director técnico, renunció a su director deportivo y su mediocampista Estrellagen Rebaca dejó de ser parte del club. Además, su presidente Ronald Raldes no está en el país, atiende un tema familiar en los Estados Unidos. Los problemas se desbordaron en el vestuario Verdo Laga al final del partido ante Bragantino, que goleó a Oriente Petrolero por cinco goles a cero. Al término del partido y cuando los jugadores Verdo Lagas ingresaron al vestuario, el director deportivo Sergio Galarza recriminó al plantel por su lamentable actuación ante los brasileños. En ese interín, Enri Vaca había intercambiado algunas frases elevadas de tono con el argentino Jorge Correa. Reportó facetas deportivas de nuestro colega Fernando Número de Santa Cruz. A su llegada a la capital oriental, Galarza presentó su renuncia y Vaca no asistió al entrenamiento. Al final de la tarde de este jueves, el club refinero publicó un comunicado en el que comunicó la decisión de prescindir de los servicios del exatigrado. En tanto, Leonardo Egués asumió el interinato del plantel junto con Rolly Paniagua, mientras se busca al sucesor para enfrentar el 2 de mayo a Takuari de Paraguay por Copa Sudamericana. Los verdolagas deben visitar al líder e invicto del torneo Die Strongest en la ciudad de La Paz, el día de mañana sábado a las 20 horas en el Hernando Siles, de la sede de gobierno. Hasta aquí las noticias deportivas, mi nombre es Réme Chávez, el reencuentro será el día de mañana, permiso. Continuamos con RCT Noticias. Para que usted esté bien informado. De esta manera terminamos esta entrega informativa de este viernes 21 de abril de 2023. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Las informaciones retornan el lunes. Gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias. La información más importante en materia económica y tributaria. Hasta la próxima. RCT Noticias. RCT Noticias. RCT Noticias. RCT Noticias. RCT Noticias.